En Biblioteca Herder, la colección clásica de la editorial Herder, acabamos de publicar este nuevo libro, Otra filosofía cristiana. El autor, Enrique González Fernández, es discípulo de Julián Marías y es actualmente profesor de filosofía de la Universidad San Damaso de Madrid. Martin Heidegger, que estuvo en el seminario de Friburgo, donde estudió teología y filosofía cristiana, más tarde dijo, una filosofía cristiana es un hierro de madera, es un malentendido, es algo que no puede ser. Según el autor, esta opinión, hoy generalmente aceptada, se debe a dos factores. El primero es el miedo, el miedo al error, porque un error filosóficamente argumentado se convierte en una afirmación herética. Pero una filosofía sin error no puede existir. El segundo factor es el hecho de que la filosofía cristiana tradicional, el tomismo, es una filosofía basada en, sobre todo, Aristóteles. Pero la esencia del pensamiento cristiano es la relación de amor entre Dios y el hombre. Y esto es totalmente ajeno al pensamiento griego. Una nueva filosofía cristiana, por eso, no debe partir de Platón y Aristóteles, sino del mensaje del Evangelio, que precisamente es esta noticia, es este mensaje de amor. Con esta idea, el autor entra en un diálogo desde el Evangelio con la filosofía moderna, con autores como Nicolás Cusano, Francisco Suárez, Leibniz, Hume, Locke, Kant, y acaba en Edmund Husserl. La nueva filosofía cristiana que en este recorrido encuentra es una metafísica humanista. Este nuevo humanismo se articuló por vez primera en el Concilio Vaticano II. De ese humanismo nace el hombre renovado para el autor. Esto precisamente es el título del último capítulo. Renovado por una cultura, un pensamiento, una educación desde el principio del amor. Enrique González nos propone ese nuevo hombre, el hombre renovado, como el hombre capaz de vivir el futuro a pesar de los problemas que pueda tener, guerras, hambre, migración y la destrucción del equilibrio ecológico y climático. El libro se dirige a teólogos y a filósofos interesados en la filosofía cristiana y a lectores y lectores interesados en el pensamiento moderno desde la perspectiva del cristianismo. Gracias.